Bueno, comenzamos entonces, por tanto, con la entrega de los premios, dando la bienvenida a los miembros del jurado que están repartidos por aquí, están ocultos, ¿no?, para que nadie sepa quiénes son, ¿eh?, pero son Javier Navarro, CEO de The Update, Miguel Ángel Castellano, jefe de desarrollo de ISEMA, Blanca Pérez Auquillo, subdirectora junta de marketing exterior de Tour España, Elia Méndez Bravo, directora general de MMA Spain, Luria Muñoz, que es la gerente de comunicación y medios de SEGITUR, que actúa en calidad secretaria del jurado, y yo mismo actuando como presidente y portavoz del jurado. Así mismo, pues, damos la bienvenida a las personas que van a entregar los premios, que como os decía, una es Blanca Pérez Auquillo, la otra persona es la directora de FITUR, doña Ana Rañaga, y don Enrique Martínez, presidente de SEGITUR. Cada uno de ellos va a hacer entrega de uno de los premios conforme se vaya comunicando el fallo del jurado. El jurado, que lo sepáis, ha evaluado las aplicaciones en base a los siguientes criterios, calidad del contenido, experiencia de usuario, sistema de navegación y la interactividad con el usuario. Y os leo el acta del jurado que tuvo lugar, que se reunió en Madrid el día 15 de enero de 2019 a las cuatro horas en la sede social de SEGITUR para el concurso The App Tourism Awards, convocado por FITUR y SEGITUR. Y acordamos por unanimidad de los miembros los siguientes premios. Premio a la mejor app turística nacional en categoría guía de destino a Pilgrim Camino de Santiago. Enhorabuena. Recoge el premio Roberto Fraga, lo entrega Ana Larrañaga, directora de FITUR. El jurado ha destacado esta aplicación por ser una app de gran utilidad para los peregrinos y ha que ayuda a realizar una bitácora. El material gráfico en el que cuenta es de gran utilidad para que el peregrino se oriente durante el camino. Asimismo, permite que los peregrinos interactúen entre ellos y cuenta con un chat de apoyo. Enhorabuena. Enhorabuena, Roberto. El premio a la mejor app turística nacional en la categoría turismo temático es para San Lorenzo del Escorial 360. Entrega el premio Blanca Pérez Sauquillo. Y recoge el premio José María Erranz, concejal de turismo del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. El jurado ha destacado en esta aplicación su toque innovador, donde destaca la buena calidad de la realidad virtual y aumentada, que permite al turista viajar en el tiempo y recrear distintos momentos históricos. Sin duda, es una app que verriquece la experiencia del visitante. Enhorabuena. El tercer premio va de... Perdón. Para el premio a la mejor app turística nacional, categoría de servicios turísticos, es para Meliá. Entrega el premio el presidente de Segitur, don Enrique Martínez, y recoge el premio Berta Gacho, Head of App Global Digital Sales and Marketing. El jurado está con esta aplicación. Lo siguiente. Acompaña al cliente en toda la experiencia del viaje, antes, durante y después. La app facilita el acceso y la reserva a todos los servicios del hotel. Así mismo, destaca por su elegante diseño y por la buena calidad de los contenidos, y no olvidar la buena usabilidad, especialmente en el aspecto transaccional. Enhorabuena, Berta. Pasamos a las categorías de apps internacionales. La primera de ellas, App Turística Internacional, la categoría Guía de Destino. Aquí el ganador ha sido Quito Turismo, Gouyo, entrega el premio Blanca Pérez Sauquillo, recoge Denis Swamberg, gerente de Marketing de Quito Turismo. El jurado ha destacado en esta aplicación ser de gran utilidad para la organización del viaje, la buena experiencia de usuario que supone, a lo que se suma su accesibilidad, usabilidad y buena calidad de contenido. Sin olvidar el intercedente uso que hace la red aumentada. Y por último, nos queda el premio a la mejor App Turística Internacional, categoría Servicios Turísticos, que es para Biduz. Entrega el premio Enrique Martínez, presidente de Segitú, recoge el premio Pedro Márquez Rodríguez, CEO de Biduz. El jurado ha destacado en esta aplicación el nivel de interacción con el usuario e integración de servicios. De fácil navegación es un agente de viajes 24x7 que atiende las necesidades del usuario. Sí mismo es un asistente en el destino y cuenta con un blog y programa de fidelización. Pues, para finalizar el acto, os rogamos a todos los premiados y a los miembros del jurado que se acerquen para una foto de grupo junto con Blanca Pérez Auquillo, con el presidente de Seguitú, con Enrique Martínez y se os ha escapado Ana para la foto, pero os pediría, por favor, que todos los premiados pasáis a hacer la foto. Gracias. 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 Damos por finalizada la entrega de premios y continuamos mañana a las 11 horas, reanudamos la tercera sesión de Fituno Jaones. Por muchísimas gracias a los que habéis estado aquí presentes y a los que habéis estado conectados en streaming. Gracias por ver el video.